La noticia nos va a visitar el presidente Biden, va a ser el 7 y 8, lunes y martes de enero, a ver si es siete o es ocho el lunes, el lunes es enero, no, lunes, entonces es lunes y martes, sí, de enero, vienen los dos, pero se está planteando que haya, primero, una reunión bilateral, puede ser con Estados Unidos, que son los que están pidiendo esta reunión y luego antes, y luego es seguro que se dé otra bilateral con Canadá y luego ya la cumbre, aquí la sede va a ser la Ciudad de México y también, como es un avión muy grande del presidente, pues va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene también capacidad, pero ahora están escogiendo los jefes de Estado, presidentes, llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, en los mismos días, van a estar. Creo que lunes, martes, no sé si se van a quedar otro día, ya se están viendo las agendas. Gracias. Ya vamos a ir informando, poco a poco. Muchas gracias. 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 Gracias.